Con la participación de 450 alumnos de todo el país, este martes inició la segunda Olimpiada Nacional con Alep, con sede en Michoacán. En la ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, se manifestó el apoyo para los jóvenes deportistas que competían en disciplinas como fútbol, voleibol, básquetbol y atletismo. Es bueno, tanto en el deporte como en la vida profesional y en la vida. Y esto es lo que el gran colegio profesional de profesionistas de CONALE permite. Esta ajusta se llevará a cabo en el Complejo Bicentenario y en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc de la capital michoacana del 25 al 27 de agosto. Para Cuasar TV, César Hernández.